Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos, Square Ferrari piensa que se puede derrotar el equipo Red Bull Racing y explica cuáles son las claves para hacerlo y bueno, como sabemos el conjunto italiano confía más que nunca en atrapar precisamente a un conjunto austríaco que parecía imbatible pero que luego de la victoria de Lando Norris en el reciente Gran Premio Miami está mostrando ya alguna debilidad y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos el Gran Premio Miami arrojó otro haz de luz que no se esperaba a inicio de la actual temporada viendo el dominio de Max Verstappen que cada vez parece más vulnerable y bueno, Scuderia Ferrari ya fue capaz de arrebatarle un triunfo al equipo Red Bull Racing en el reciente Gran Premio Australia aquí ya sería el Español Oriundo Madrid Calusen Junior mientras que Miami sería Lando Norris que terminó con su mala racha de presencia en el podio sin ninguna victoria y bueno, la temporada 2023 marcó un ante y un después no solamente en la historia de la Fórmula 1 sino que también en la reglamentación de 2022 con un total de 19 victorias de parte del neerlandés Max Verstappen sumando las dos conseguidas por Checo Pérez lograron 21 triunfos en las 22 competencias disputadas durante aquella temporada que podrían haber sido más si se llega a celebrar el Gran Premio de Imola donde no se pudo competir por fuertes inundaciones y bueno sin embargo esta temporada parece que la historia cambió si es cierto que el equipo Red Bull Racing sigue al frente con Max Verstappen que logró cuatro triunfos en las primeras seis competencias pero la igualdad al respecto al resto del coche es mayor que nunca y bueno, prueba de ello son las victorias del español Oriundo Madrid piloto oficial de Scuderi Ferrari Carlsen Jr. y del británico Lando Norris piloto oficial del equipo McLaren cuyos conjuntos están cada vez más cerca del equipo Red Bull Racing y lo sabe el mismísimo Frederic Basiur y bueno, creo que Red Bull aún cuenta con una pequeña ventaja pero nos estamos acercando el caso es que al fin pueden sentirse presionados creo que es así desde prácticamente el inicio de la temporada dependiendo de la pista eso aseguraba el jefe del equipo con cuartel central domiciliado en Baranelo Frederic Basiuri bueno, y esto aseguró para proseguir tienen que ser más agresivos la estrategia ya no están en la zona cómoda del año pasado creo que ha habido un cambio de juegos en el manejo de la carrera esto es una oportunidad para nosotros porque si conseguimos dar otro pequeño paso adelante vamos a ser capaces de luchar con ellos todos los fines de semana McLaren ha traído una evolución McLaren ha traído una evolución este pasado fin de semana pero si mira las últimas carreras siempre estaban ahí creo que va a ser así durante el resto de la temporada creo que nosotros y McLaren probablemente atrapemos a Red Bull eso aseguró para concluir el mismísimo Basiuri bueno, es así como el jefe de Scudri Ferrari quiso dejar entrever que los conjuntos están cada vez más cerca del equipo Red Bull Racing que traerá nuevas implementaciones de cara al siguiente Gran Premio de Imola pero que cada vez está sometido a una mayor presión especialmente por el británico McLaren y el italiano Scudri Ferrari bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao